Muy buenas tardes al público presente en esta sala y a todos los que nos están siguiendo vía streaming por la plataforma Swapcar. Para conocimiento de la audiencia quienes están asistiendo de forma presencial a Expo Agua Santiago, cuentan con su pase de movilidad y han cumplido nuestros estrictos protocolos de control para cauterar la salud de todos. A continuación daremos inicio a la última tarde de Expo Agua Santiago, el encuentro del agua más importante de Chile y principal encuentro de conversación hacia los objetivos de seguridad hídrica en la región metropolitana de Chile. Iniciaremos con la conferencia situación hídrica actual y proyecciones. Nos acompañan el señor Alex Godoy. Él es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión de Recursos Estratégicos SISGER en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Además es investigador asociado en el Centro de Investigación en Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, otorgado en la quinta competencia nacional para centros de investigación en áreas prioritarias de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica CONICIT. Además, es jefe de investigación y tecnología de residuos a energía Chile en el Consejo WTERT e investigador asociado al Centro de Ingeniería de la Tierra en la Universidad de Colombia. A lo largo de su carrera ha tenido una fuerte participación como miembro de juntas asesoras en instituciones gubernamentales como CONICIT, Comisión Nacional de Innovación y Desarrollo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Energía y Ministerio de Medio Ambiente como miembro del Consejo Consultivo en tres administraciones. Ha sido miembro de las Comisiones Presidenciales de Innovación en Recursos Hídricos. También presentamos a Alejandra Ster. Ella es profesora asociada en el Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción, ingeniero civil, doctora en Ciencias Ambientales. Su campo de acción se centra en el estudio de la disponibilidad de recursos hídricos, con énfasis en el estudio del régimen hidrológico y balance hídrico de las cuencas por medio de la utilización de distintas metodologías, dependiendo del problema abordar y la disponibilidad de datos. Como moderadora estará presente la señora Claudia Papich, bióloga y magíster en ecología de la Universidad de Chile, con un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como gerenta general del Fondo de Agua Santiago Maipo, directora de Fundación Huilo Huilo y de Fundación Senda Darwin. Ella es también docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile del curso Estrategias de Negocios Sostenibles. Y para no alargarnos más, entonces, dejamos a nuestra moderadora a cargo de este importante tema. Adelante, señora Claudia Papich. Muchas gracias. Gracias a todos a quienes nos acompañan de manera presencial y a la gran cantidad de asistentes que estamos teniendo de manera remota. Es así como se están dando hoy en día a los eventos. Así es que tenemos que acostumbrarnos a eso, a no ver tantas caras aquí de manera presencial, pero sí a tener muchos invitados que además interactúan bastante con nosotros en la plataforma Swapka y a quienes invitamos a dirigir preguntas a nuestros dos conferencistas de hoy. Gracias Alejandra, gracias Alex por acompañarnos y por traer además un tema en el que estamos todos inquietos. Todos queremos saber qué es lo que pasa y qué es lo que pasará. Así es que a ver si logran ilustrarnos un poco con las ideas y proyecciones que ustedes pueden compartir con nosotros. Le doy primero la palabra a Alex para acogerlo aquí en este panel un poco más femenino. Alex, por favor. Adelante. Gracias, Claudia. Para mí es un honor estar en este podio, en estos seminarios donde el tema es uno solo, que es el tema agua. Un honor compartir no solamente con Claudia, sino con Alejandra, el mismo escenario. Somos colegas hace años y quizás desde cuando yo tenía más pelo en la cabeza, uno trabajaba los temas hídricos y ahora que estamos ya cada vez más viejos, vemos como las cosas que decíamos que podían ocurrir, no hay ni ocurriendo. Lo que hoy les voy a mostrar un poco la situación actual y proyecciones basadas un poco en lo que hablamos en el IPCC, como las modelaciones que tenemos basados en el informe de ciencias físicas. Y lo que nosotros vemos es que hoy día el agua está siendo conducido principalmente por un efecto que tiene que ver con los efectos del calentamiento global y cambio climático. Y no hay actividad, muestra esta imagen, no hay actividad humana que hoy día no esté exenta de esto. A pesar de que nosotros hablamos numerosas veces de energías renovables, especialmente de electrificación, electrosificación, lo que tenemos que no hemos avanzado es hacia la remoción de los combustibles, los energéticos no eléctricos que son carbón, bici y gas natural. De hecho la última negociación en Glasgow puso énfasis en por primera vez fuera del Acuerdo París de introducir el artículo de salir del carbón que no estaba en el Acuerdo París originalmente y obviamente movilizarnos rápidamente con ciertas ambiciones para alcanzar los dos grados. Les quiero recordar que a la salida de París nosotros sabíamos de que teníamos que llegar a dos grados, no obstante cuando uno toma las NDC o las contribuciones nacionales, estamos muy por encima de eso y hoy día la evidencia muestra que estamos llegando aproximadamente a 2,7 grados hacia el año 2100. Por lo tanto la meta de poder reducirlo es consecuente. Eso básicamente se traduce en lo siguiente, en una explosión de gases de efecto invernadero que lo que hacen es aumentar su concentración a nivel de la atmósfera, lo que significa que la acumulación de calor hace que la temperatura promedio vaya aumentando. Ese aumento de temperatura nosotros lo vemos reflejado en que los patrones de temperatura a los cuales hemos estado acostumbrados y que son la línea base de cómo se distribuye la temperatura, ustedes pueden ver ahí un diagrama muy simple, en blanco son las temperaturas más frecuentes, en azul con las temperaturas más frías y en rojo las temperaturas más calientes. Lo que hemos visto producto de este calentamiento global es que el patrón de temperaturas se empieza a desplazar en relación al tiempo en donde las temperaturas que eran cálidas, que tenían una baja frecuencia, empiezan a aumentar en términos de su frecuencia. Tengo problemas con el... Ahí sí. Con el paso slide. Entonces, lo que vemos es que si entre el periodo de 1850 hasta el día de hoy las temperaturas altas eran menos probables al día de hoy esa frecuencia, la probabilidad de tener olas de calor más extensas, temperaturas más altas se vuelve cada vez más frecuente y las temperaturas más bajas, como ustedes pueden ver ahí en azul, se vuelven cada vez menos frecuentes. Ese simple hecho que nosotros podemos tomar, estos son los datos reales, lo que nosotros apreciamos en términos de concentración de temperatura es que la temperatura promedio del planeta ha ido aumentando. Por tanto, no es novedad que nosotros cada año, digamos, que tenemos una probabilidad de que sea el año más cálido. Este aumento de temperatura es lo que fue reportado del IPCC. Nosotros hoy ya tenemos un promedio de temperatura que no lo hemos visto en el registro fósil, más allá de 185.000 años y obviamente la tendencia de los cambios de temperatura del año 1850 hasta el día de hoy, sobre el cual tenemos registro, porque de ahí para atrás un registro reconstruido, lo que nosotros vemos es que principalmente este cambio de temperatura ha sido conducido por la actividad humana, actividad humana en términos de combustión de estos combustibles. Lo que hemos visto es que los 20 años más calurosos del último centenio han estado estos últimos 20 años y para qué les digo, los 5 años más cálidos han estado focalizados desde el año 2016 hasta la fecha. Por tanto, no sería nada de raro que el 2021 y el 2022 sean cada vez los años más calurosos y que vamos a seguir viendo. Esto significa que esos cambios de temperatura nos llevan a un aumento de eventos extremos. Lo que hemos visto es que las olas de calor son más extensas, son con mayores temperaturas, más prolongadas en el tiempo y más repetitivas. Por lo tanto, es una normalidad en la cual hoy día incluso la mega sequía en el sector central, que es lo que ha documentado el CR2 de la Universidad de Chile y el CRIAM, en el cual fondar que me toca trabajar, son cada vez más los eventos que son normales. Así tenemos, por ejemplo, lo que son incendios forestales, inundaciones, derretimientos de hielo, son hoy día la normativa. ¿Cómo afecta esto? Simple. Nosotros vemos que los ciclos hídricos están siendo alterados en todos los niveles de cuenca y lamentablemente nosotros tenemos una reducción en los suministros de demanda, es decir, tenemos una menor cantidad de agua corriendo en cada uno de los cauces, producto de esta alteración a través de sequía, runoff, etcétera, y también un incremento de la demanda humana en ciudades y en los sectores también productivos. O sea, por ejemplo, el sector agrícola no es que se esté produciendo más, sino que el agua que cae al suelo tiene un tiempo de duración menor, dado que en un fondo las altas temperaturas hacen que su deputación sea también más rápida. Por lo tanto, no solamente necesitamos más agua para los cultivos que lo están requiriendo, sino también en un fondo la probabilidad de que esa gota logre estar el tiempo disponible para la planta tampoco factible, y eso lo podemos ver en cualquier tipo de causa, en cualquier tipo de industria. También vemos que hay una ligación completamente con los alimentos y el eslabón más vulnerable en el rompimiento de las cadenas de suministro, donde ya vemos que existe un problema de balance nutricional en el acceso a alimentos producto del incremento de precios y de la mala distribución que tienen estos a lo largo del globo. Y finalmente tenemos un problema en salud, un problema en salud que está relacionado a todos los eventos que estamos viendo, como impacto al cambio climático, que son la alimentación, contaminación del aire, estrés de calor, alérgenos, que se producen también por los cambios de los ciclos biológicos de las plantas, eventos extremos, enfermedades infecciosas y obviamente el agua. Si nosotros vemos así, la interrelación de contenidos se hace mucho más complejo poder trabajar en ellos porque al final son procesos de adaptación en los cuales requiere una complejidad de trabajo que va más allá de reducir el problema hídrico a un código o el problema hídrico a simplemente una carretera hídrica o a cosas que son artefactos que en realidad tienen que ver con procesos de adaptación. Lo que nosotros hemos visto es lo siguiente, a mayor cantidad de temperatura existe mayor cantidad de evaporación de los océanos y obviamente una acumulación de energía a nivel de la atmósfera, lo que ustedes lo ven a nivel de vapor de agua que al final genera las tormentas. Que es lo que hemos visto, que la alteración de los ciclos hidrológicos hace que a mayor cantidad de vapor de agua, obviamente en la atmósfera, mayor cantidad de precipitaciones que van a ser cada vez más intensas en breves periodos de tiempo y no necesariamente el agua que se evapora en una cuenca cae en la misma cuenca, lo más probable es que caiga sobre los océanos y es lo que hemos visto en los consecutivos crecimientos de los niveles del mar. Además que no solamente afecta a los océanos en términos de convertir el agua en lo que es vapor de agua, sino que los suelos además evapotranspiran más rápidamente lo que significa que se profundiza en la sequía, algo que hablar, digamos, la situación nacional de mi colega Alejandra. Y obviamente eso hace que el número de precipitaciones anómalas, si uno las toma a nivel global, desde 1860 hasta el año 2019, sean cada vez más frecuentes. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a lluvia, de los eventos que ya los voy a mostrar, es eventos cada vez más recurrentes, cada vez más frecuentes, que ponen no solamente el riesgo en la población, sino también en las obras construidas, que son los factores de seguridad para carreteras, puertos, etc. Esto es lo que la gente ve, esto es del horizonte en Brasil, en el año 2020, 30 personas murieron producto de la inundación y deslizamiento de tierras en Brasil. Esto es el Norberto de la Riesta, en Argentina, el 8 de junio de 2019, prácticamente un billón de dólares se perdieron por eventos extremos. Tenemos esto Córdoba-Argentina, el octubre del 26 de 2017, solamente en 15 minutos, llovieron un metro y medio de agua. Esto es Asunción del Paraguay, en mayo del 2025, el 2019. Esto es Chañaral-Chile, no sé si ustedes se acuerdan del aluvión de Chañaral, en el año 2015, donde 6.000 personas estuvieron en más de 23 refugios, productos de la inundación, donde la primera vez llovía mucho tiempo, tomó causa y obviamente tuvimos deslizamientos de tierra. Pero no nos vayamos tan atrás, esto es en enero de este año, el año 2021, donde 170.000 personas, tanto en la región metropolitana, en Valparaíso, O'Higgins, en el Maule, quedamos sin energía eléctrica y con problemas de conducción de agua, como fue en el Bio Bio y como fue también aquí en Santiago. Esto es lo que se venía diciendo, los distintos tipos científicos, esta es una imagen del CR2 de la Universidad de Chile, que ellos ya venían documentando, Garro y su equipo, la mega sequía en términos de deterioro de la vegetación, déficit clubeométrico, y además en proxys. ¿Cuáles son los proxys? Cuando uno ve, por ejemplo, el número de noticias que sale en la revista El Campo, que aparecen en todos los diarios, o en el diario financiero, en la parte financiera, se ven las pérdidas por el A, uno empieza a ver que cada vez esto se coma más las noticias, y obviamente los otros proxys son el número de camiones aljides que tienen que repartir agua a lo largo del territorio, dado que en un fondo está escasez. No obstante, no solamente esto ocurre en Chile, esto es Irán, en el año 2018 el 97% del territorio de Irán sufrió una mega sequía, la siguen sufriendo. Esto estaba anunciado en el país, esto estaba anunciado en un diario del 2013, tendencia de la revista La Tercera, o sea, lo cito La Tercera, que es Partner, mía Partner de acá, esto es 2013, ya se había dicho las tendencias al cambio climático, y esto ya se había puesto a nivel de la Cepal el año 2010, con evidencia en el año 2005, sobre los posibles efectos del cambio climático en temperatura, y obviamente en precipitación. Por tanto, la pregunta que yo les dejo a ustedes, que no sabíamos. Si seguimos adelante, esto es lo que ocurrió en los distintos reservorios de agua, esto es, por ejemplo, el lago Chad, desde 1963 ahora, las simulaciones que podemos ver en Google Earth, digamos, que ustedes pueden bajar, en el cual está seco, y eso obviamente no solamente afecta la actividad industrial de ahí, sino que afecta a todas las poblaciones, no solamente vemos que la sequía está afectando a los sistemas productivos, sino a las poblaciones circundantes, y sin poblaciones circundantes se están empezando a quebrar las cadenas logísticas. Pero no solamente eso, esto es el lago Urnia, en Irán, estas son simulaciones desde 1984 hasta el 2016, son secuencias de fotos satelitales donde pueden ver que ocurre lo mismo. Esto es el yeso entre el año arriba, el 2016, y abajo el año 2020, donde tenemos un tercio aproximadamente de su caudal normal. Esto es la laguna Culeo, que es como lo más que hemos visto a nivel de noticias. Me disculpan los que no son chilenos por los casos nacionales. Esto es Jiquilisco, en Salvador, en junio del 2018. Esto es Jiquilisco, en agosto del 2018. Lo que se llama el corredor de la muerte o el corredor de la sequía. Sin embargo, también tenemos precipitación extrema. Este es el lago Peñuelas, en el cual en febrero estaba casi seco y las lluvias hicieron que esto casi volviera a sus niveles normales en junio del 2020. Por lo tanto, también tenemos que plantearnos cómo hacemos con ese exceso de agua que va a estar cayendo en cierta parte del territorio. Pero también tenemos otro tipo de problemas. En la medida que, en un fondo, la escasez de agua se traspasa a los suelos, los suelos son sobreexplotados y lo que estamos viendo es que hay una erosión de suelo en más de 10 o 20 veces de lo que nosotros habíamos visto antes. Lo que significa, en un fondo, que el suelo, que una de las pocas herramientas que, según, como hemos puesto en el IPCC, son herramientas que permiten poder reducir la emisión de gases de efecto invernadero, están siendo sobreexplotados en las diversas partes del territorio. Esto es, para hacerlo un poquito más global, Krakow, en Polonia, tanto Polonia y la República Checa han estado sufriendo la sequía más severa en los últimos 500 años. Esto es la sección de Crimea, donde los reservorios de agua están igual que en Chile, a un tercio de su capacidad normal. Esto fue una foto tomada en abril del 2020. Esto es Francia, para que vean, digamos, un país un poco más desarrollado, la región de Luar, el río Luar, digamos, ya no lleva agua, digamos, hacia los territorios, han tenido que tener algunas migraciones internas. Y un poquito más cerca a nivel de temperatura, esto fue Vancouver, en junio de este año, en 2021, no sé si se recuerdan un poco las noticias, donde las temperaturas alcanzaron 46 grados sobre los 101 grados Fahrenheit en verano. Esto es Colonia, también en julio de este año, donde vimos lluvias intensas en Alemania, que causaron deslizamientos de tierra, al igual que a nivel nacional. Por tanto, lo que quiero mostrar es que esto es un tema global a nivel de proyecciones, por tanto, no es solamente un tema de nosotros que lo estemos discutiendo. Y también China, donde la inundación en julio 21 en China murieron 33 personas y causaron problemas a nivel de ciudad por sobre los 190 millones en pérdidas, ya lo mismo que hemos visto para tifones. Pero no solamente eso, lo que hemos visto también a nivel de aumento, porque parte del ciclo del agua es que llegue, digamos, a los océanos, es que los consecutivos aumentan niveles del mar. Esperamos al 2100 una diferencia de entre 2 a 7 metros de elevación del nivel del mar. Lo que hemos visto a nivel nacional, a lo mejor ustedes no lo saben, pero sin él, los diarios financieros, los puertos estuvieron cerrados aproximadamente 4 semanas. Y eso es mucho en tipo de actividad industrial. Hemos visto que los puertos mineros con minero ducto han estado cerrados una semana, pensando en mover los puertos directamente hacia otras partes. ¿Para qué digo el impacto que tienen sobre los pescadores artesanales, en los cuales no pueden salir? Y eso, en un fondo, incrementa también la inequidad territorial en términos del suministro de flujo de ingresos para los pescadores que dependen de salir a la mar. Por lo tanto, estamos viendo que esta alteración está trayendo impacto socioeconómico, que es lo que vemos un aumento del costo de la vía. Y obviamente lo que se está proyectando es que podrían venir potenciales inestabilidades políticas, dado que, en un fondo, la población en general, al recibir estos impactos, obviamente con el crecimiento de la vía se volvería un poco refractaria, un poco al orden, digamos, poniendo en riesgo incluso las distribuciones de poder en sistemas democráticos. Incendios forestales, algo que siempre hablamos, como en California y como en Australia, cuando vemos los koalas, esto es Turquía, no es ni Australia ni California, y hasta en la costa sueste de Australia, 160.000 hectáreas fue este año. Esto es Grecia, la gente arrancando a la isla en Limni, gente arrancando a la isla grande. Esto es sumamente esitorio. Nunca habían llegado los incendios a los bordes del Mediterráneo. Por tanto, es un muy mal indicador, es como el pájaro, el canario en la mina, ya es un mal indicador de cómo va a ser impactado los ecosistemas mediterráneos, porque en Grecia ya están llegando al borde del agua. Esto es Rusia, en el sector de Siberia, Yakutia, donde nunca hubo un incendio en más de 150 años que uno recordara. ¿Qué problemas tenemos? Problemas de desafío a nivel de infraestructura. Lo que vemos, por ejemplo, son problemas en los factores de los reservorios de agua, barrio de inundación, tanques de arenaje, sistema de tratamiento de depuración de agua, carretera. Se han inundado sistemas de tratamiento de agua cuando caen lluvias intensas, por ejemplo. Aeropuertos, fundaciones, plantas de poder, la agricultura, las comunicaciones. O sea, hay un impacto a nivel de obras públicas que se nos va a devolver. Finalmente, el costo del carbono, que lo estamos viendo en agua, vamos a verlo en estabilidad política, costos de desastres naturales, incendios, sequías, tormentas, perdida de infraestructura, refugiados climáticos. Uno siempre lo piensa como la persona que va arrancando, y no es así, sino que las personas se empiezan a desplazar hacia sitios donde la economía no cae. Entonces, muchas veces los desplazamientos que hemos visto entre países han sido personas que buscan puestos laborales en regiones donde son mucho más productivas. Esos son refugiados climáticos, porque pueden estar en sus propias zonas siendo mediadas por pérdidas. Hoy día, recuerdo un acuerdo al Banco Mundial y al World Economic Forum, digamos, el cambio climático es la primera amenaza a la economía global. ¿Qué es lo que vemos? Vemos la interrelación de correos seguros, la banca. No basta solamente con hablar de los ICG, como los Environmental, Social and Governments, Indicators, and so on, sino que también tenemos que pensarlo en acciones concretas. Hoy día, los seguros están sumamente preocupados de tratar de estimar el riesgo. Y muchas compañías han tratado de empezar a fortalecer su equipo programático interno para determinación de riesgo para la adaptación que se viene. Contarles, por ejemplo, que en uno de los capítulos que no se selló en Glasgow fue el capítulo de Laws and Damage. En el fondo, cómo nosotros vamos a ver temas de adaptación. Y estamos ahora trabajando con el gobierno de Marruecos en cómo poder avanzar en definir métricas de adaptación, porque obviamente los lugares tienen distintos tipos de estrategias. Un solo ejemplo, la disrupción de las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro de alimentos no solamente se rompen por terremotos en que no pueden haber transporte, sino porque estamos viendo que las temperaturas están poniendo en riesgo las cadenas de frío, la producción de alimentos, etc. Aquí hay un gráfico donde ustedes pueden ver que hacia arriba está la sobreproducción de alimentos. En algunas partes del mundo, como son en Sudamérica y Norteamérica, la diferencia es que nosotros estamos exportando alimentos para los países de lo que se llama el Global North o Norte Global, y como vemos que, por ejemplo, hay un déficit de alimentos en América Central, la África subsahariana, Europa del Oeste, o sea, la Europa que nosotros conocemos y que muchas veces la gente viaja a vacaciones, ya tienen problemas de generación de alimentos, por eso los bajeningen y los holandeses están preocupados en moverse hacia agricultura indoor para poder independizar los campos de las fluctuaciones climáticas. Estamos hablando del Medio Oeste, en África y en Asia, obviamente no estamos dando abasto y lo más probable es que tengamos algunos cortes de suministro. ¿Qué más decir? Necesitamos cuatro pasos. El primer paso es una revolución agrícola que centraliza la producción en las ciudades emergentes y que esté estimulada por el crecimiento poblacional. Quizás pensar una agricultura distinta, una agricultura en hortalizas indoor para producción anual, con mayor productividad independiente de las condiciones climáticas y quizás más automatizada, o sea, dejarnos de estas burradas 4.0 que nos encantan tecnológicas y no tirarnos en serio directamente la producción indoor. Una revolución industrial que use máquinas conducidas realmente por la productividad. Perdemos mucho. En los comités de economía circular nos hemos dado cuenta que casi un 35, un 40% de los materiales que consumen carbono o que trabajan en la industria se pierden. Así que no solamente reciclar tapitas, sino transitar la circularización. Una revolución digital que nos permita sacar, digamos, a las personas, llevarlas hacia un entendimiento de las nuevas tecnologías, pero aplicadas a los sistemas productivos. Y finalmente una revolución en sustentabilidad que es reorganizar la economía hacia una economía de cero carbono. Les doy gracias por escuchar. Solamente comentarles que ojalá podamos tener una mayor formación continua en estos temas, con incorporación de camasidades, de talento, porque para la adaptación es lo que se viene, es lo que necesitamos en la comprensión de problemas complejos. Gracias, Claudia. Un gusto, Ale, por compartir contigo. Un gusto a todos los que están acá. Eso ha sido mi presentación. Gracias, Alex, por tu interesante y contundente presentación. Tremendos cuatro pasos que propones. Pura revolución. ¿Te gusta este cuento de la revolución, parece? Alejandra, por favor, adelante tú con... Me voy a sacar la mascarilla para quedar más cómoda. No, y rebota un poco el sonido. Bueno, saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Agradecer a Expo Agua la invitación. Feliz de estar acá, pudiendo contribuir con mi granito de arena en este tema tan importante que son los recursos hídricos. Yo no soy de la región metropolitana, les voy a mostrar ejemplos más del sur y mostrarlos por qué es tan importante y cómo estos se polimizan, son polémicos, ¿cierto? Respecto a algunos proyectos actuales. Entonces, yo les voy a hablar ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Alex, porque yo tengo centrada mi presentación en números específicos de acá de Chile y Alex me dio el contexto especial para partir, ¿cierto? Y dándome el contexto global. En ese sentido, ¿qué estamos observando? Ustedes pueden ver, estos son diarios de hace entre 10, desde 10 años atrás, varias fotos. Podemos ver, ¿cierto? Una intensa sequía, como decía Alex, también eventos de inundación extremos donde tenemos precipitaciones extremas en poco tiempo, porque producen estas inundaciones, aluviones, etcétera. ¿Y por qué se da eso? Eso es lo que dice el cambio climático, que estos eventos extremos se van a agudizar. Si bien porque decimos, el cambio climático, sobre todo para acá, Chile, sobre todo la zona central, que es donde los modelos coinciden más, tenemos una disminución de las precipitaciones promedios anuales. Pero, ¿por qué seguimos viendo entonces estos eventos? Claro, porque lo que nos dice el cambio climático es que, ¿qué va a pasar? Si bien va a precipitar menos, esta precipitación va a caer concentrada. Si antes caían 100 milímetros en tres días, ahora estos van a caer quizás en 12 horas. Y se va a producir, por ejemplo, lo que se produjo en Europa. Y, por ejemplo, otro año caluroso, periodo de abril-noviembre de 2021, es el más cálido jamás registrado en Santiago. Esta es una noticia de hace unos días, ¿cierto? En la tercera creo que fue. Y, ¿qué estamos observando? Esto no solo, ¿cierto? Son las escenas de las tierras más secas, ¿cierto? Lo que mostraba Alex, un aculeo que ya no tiene prácticamente agua. Esto se traduce en problemas sociales, que es lo que nos importa. Nosotros acá, yo en Concepción, ustedes acá en la región que viven en Santiago, ¿cierto? Tienen la suerte que uno abre su llave y tiene agua. Eso no pasa. Hay sectores, por ejemplo, en Concepción, que están a cinco kilómetros y no tienen estas posibilidades y tienen que ser abastecidos con camiones aljibe, con las consiguientes consecuencias en salud, ¿cierto? Desmedro. Muchas veces tenemos problemas de género. Se sabe que son las niñas y las mujeres que son las que tienen que ir a buscar el agua cuando está lejana, porque hay en zonas que ni siquiera llega, por lo menos allá en la octava región, el camión aljibe directo a la casa, sino que tienen que caminar cinco o seis kilómetros para llegar con su baldecito, con su bidón, a buscar el agua al camión aljibe. Entonces, nos produce un tremendo problema social y eso nos produce diferencia. Y esto aquí ha llevado a que la gente, ¿cierto?, salga a las calles. Uno de los temas importantes que salió durante el estallido social en el 2019 fue el tema agua, agua para todos. Es un tema importante que está instalado en la actual discusión constitucional, tanto el tema agua como el tema medio ambiente. Entonces, es un tema importante que no podemos dejar pasar. Esto es un poco lo que les decía, en las zonas rurales, cerca de la mitad de la población rural, ¿cierto?, vive sin agua potable. ¿Y qué significa eso? Pensemos estos dos años de pandemia. ¿Qué es lo que más nos dicen las autoridades, aparte de la mascarilla, eso, el lavado de manos constante? ¿Qué pasa en estas casas que no tienen ese acceso? O sea, están ya predispuestos a tener mayores enfermedades, infecciones, etcétera. Y también, entonces, está todo lo que respecta a los camiones aljibe, ¿cierto?, al negocio que está detrás de estos camiones aljibe. Por ejemplo, esto es un estudio del 2018, entre el 2013 y el 2018, se habían gastado más de 150 mil millones de pesos en camiones aljibe. O sea, eso equivale a la construcción de varios hospitales o consultorios, etcétera. Entonces, es un problema al que tenemos que hacer frente. Y nos preguntamos, chuta, vemos todas estas imágenes en los diarios, ¿cierto?, y decimos, ¿cómo sucede esto en Chile si tenemos 101 cuencas, tenemos más de mil ríos, tenemos más de 12 mil cuerpos de agua entre lagos, lagunas, tenemos 24 mil, más de 24 mil laceres, ¿cómo? ¿Qué pasa? Pero, ¿qué pasa acá? Que esta agua no está, lamentablemente, distribuida igual a lo largo del territorio nacional. En este cuadro podemos ver arriba, ¿cierto?, las regiones del norte y abajo las regiones del sur, y podemos ver que la mayor cantidad de agua, ¿cierto?, se concentra desde la región del Bío Bío hacia el sur. ¿Y qué nos dicen las cifras? El promedio mundial, por ejemplo, es de 6.600 metros cúbicos por habitante por año, y para tener un mínimo para el desarrollo sostenible se necesitan 2.000 metros cúbicos habitante por año. Y en ese sentido podemos ver regiones, ¿cierto?, en el país que ni siquiera cumplimos con esos 2.000 metros cúbicos habitante por año en la zona norte. Entonces, acá vemos una disparidad. ¿Y qué nos da eso ya? Una primera indicación es que las soluciones que hagamos para enfrentar esta crisis hídrica no es la misma en el norte que en el sur, que en el centro. No podemos tomar, no podemos hacer una solución única para todo el país. Estas soluciones son sitios específicos. En la mañana teníamos paneles de discusión sobre distintas alternativas, desalinización, infiltración artificial de acuíferos, un nuevo proyecto de glaciares, así también está todo lo que es la conservación, ¿cierto?, y restauración de bosques nativos, humedales, etcétera. Entonces, todo esto va sumado y vemos que ya en esta tabla entre el 2009, no está funcionando el puntero, entre el 2009 y el 2015, que son estos datos, ya podemos ver que han habido variaciones y ya disminuyó esa disponibilidad. Pero ahora vámonos, y esto se, por un lado tenemos esto, ¿cierto?, la disponibilidad diferente, pero por otro lado tenemos una gran demanda consultiva de agua donde tenemos, estos son ejemplos para distintas regiones, para la región del Maule, O'Higgins, Ñuble, más bio-bio todavía, porque este informe fue hecho después de que, antes de que se hiciera la división de las dos regiones, y podemos ver que uno de los principales usuarios en cuanto a recursos consumtivos es el uso agropecuario, ¿cierto?, o agrícola. Entonces, por un lado tenemos esta desbalanceada uso de agua, si se acuerdan, recién de la región del Bío-Bio, hacia abajo empezábamos a tener mayor disponibilidad de agua y estamos viendo que los mayores usos se dan hacia el norte, en este sentido. Entonces, ¿y cuál es la situación actual? Vemos esto es, lo saqué la semana pasada de la Dirección General de Agua, este es el informe de octubre que genera todos los años, y si nos vamos, ¿cierto?, a la figura de, yo mirando la pantalla a la derecha, ¿cierto?, podemos ver en rojo, y esa es la estimación promedio de los caudales como anda con respecto al promedio histórico, y podemos ver el país en el sur, que si bien tenemos harta disponibilidad de agua, igual está en naranjo. O sea, podemos ver que no estamos teniendo, ¿cierto?, los números azules, si nos estuviéramos manteniendo estaríamos en azul o verde, pero vemos que en la zona centro-norte, esto es mucho más grave que en la zona sur, pero igual tenemos problemas, se decretó hace unos días atrás escasez hídrica para la región de los ríos, ¿cierto?, algo que no hubiéramos pensado, bueno, se venía diciendo hace tiempo que podía pasar, yo hago monitoreo de caudales a unas plantas industriales en esa zona y hemos visto cómo han ido variando los caudales ya en los últimos años. Bueno, entonces, ¿y esto en qué se refleja? Si hacemos un análisis, ¿cierto?, entre los años 51 al 85 y después sacamos el promedio entre el 85 y el 2015, vemos la figura, ¿cierto?, a la derecha totalmente en rojo. Esto es, en cuanto a precipitaciones, ¿qué quiere decir eso?, que nuestras precipitaciones están disminuyendo. ¿Y dónde se ve la mayor disminución? En algunos sectores de la zona costera, ¿cierto?, ahí podemos ver, por ejemplo, una puntita bien roja, esa es la, cerca de Concepción, en la cordillera en Agüelbuta, que es una de las partes más altas de la cordillera de la costa, y en la zona de los Andes. ¿Qué significa eso? Si a eso le sumamos y vemos los cambios en las temperaturas, podemos ver que han habido cambios en temperaturas en estos sectores, y entonces tenemos en la cordillera de los Andes, donde teníamos nuestros reservorios de agua para el verano, que es la nieve, nuestro embalse natural, ¿cierto?, tenemos menos precipitación, más temperatura, se nos va a las pailas, ¿cierto?, ese embalse natural. Y si ya nos vamos y empezamos a ver datos ya específicos, no esta imagen grande, nos vamos, por ejemplo, estos son datos de la cuenca del río Bío, Bío Bío, en la parte alta, centro y a la desembocadura, en la desembocadura, podemos ver que existe una tendencia a la disminución de las precipitaciones y a un aumento de las temperaturas que son estadísticamente significativos, donde, por ejemplo, las temperaturas en la estación Quilaco, que está en el centro, han mostrado un aumento en los últimos, desde el 78 al 2017, promedio de 1,9 grados por año. O sea, si pensamos en el aumento de 1,5 promedio global que dice el IPCC, nosotros ya hay sectores que hemos sobrepasado localmente ese valor. ¿Y por qué les muestro y me enfoco en la cuenca del río Bío? Porque ustedes habrán escuchado hablar, ¿cierto?, del proyecto de carretera hídrica, que pretende sacar agua del río Bío para llevarla al norte. ¿Por qué? Porque si veamos el cuadro y nos quedamos con la idea de que tenemos abundantes recursos, sí, podría ser. Pero estamos viendo que hay una baja, que estos van disminuyendo, por lo que, si sacamos ahora, esos son proyectos que a largo plazo, o sea, no van a estar construidos de un año para el otro, al final vamos a generar un problema en una zona que lo más probable es que de acá a 10 años más va a estar igual de, con los mismos problemas que, por ejemplo, el Maule o la región de O'Higgins. Y acá podemos ver, por ejemplo, esto que se ve en las precipitaciones y las temperaturas, cómo me incide, ¿cierto?, en los caudales donde podemos ver una disminución importante. En este caso, lo más importante, por ejemplo, es la línea roja donde sale Vergara Intrigeral del dibujo a la derecha debajo de la cuenca. ¿Por qué? Porque esta es una cuenca pluvial que no tiene intervención hidroeléctrica, no tiene ninguna regulación ni diaria ni estacional como es, por ejemplo, la estación en Bio Bio en Rucalgo y que se asista un poco más aguas abajo de las estaciones de las centrales hidroeléctricas de la cuenca. ¿Y esto en qué se traduce? Si sacamos los índices de sequía para las regiones del Bio Bio, Ñuble, y de ahí lo desagregamos para la zona costera, podemos ver que si bien en las cuencas del Itate y del Bio Bio tenemos eventos de sequía leve, fuerte y extremo, en las zonas costeras que estas cuencas son las que parten en la cordillera en Abuel Bute y después llegan al mar, son cuencas más chiquititas, no tenemos estas sequías intermedias, o tenemos sequías leves o tenemos sequías extremas. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo se adapta la población? Esos son los principales desafíos que tenemos. En ese sentido, Alex hablaba un poco de los resultados de la COP26 y yo creo que una de las cosas importantes también que se conversó en esta COP es que se relevó la importancia de la adaptación, que en otras COP no se había conversado, se hablaba principalmente de mitigación y adaptación era como el hermanito pobre, pero ahora sí se relevó la adaptación y que tienen que ir fondos más o menos proporcionales entre mitigación y adaptación. Y eso es sumamente importante, sobre todo cuando estamos hablando de recursos hídricos. ¿Y qué esperamos? Porque esto es lo que ya hemos visto, o sea, el que no cree que acá está pasando algo, acá están los números, las estadísticas, que ya estamos viendo estos cambios y ¿qué se espera? Se espera una disminución de las precipitaciones en la zona central, un aumento en la zona central y una incertidumbre en la zona norte. ¿Qué quiere decir eso? Que de 20 modelos que se corrieron de predicciones de precipitaciones, no todos concuerdan, algunos dicen que va a aumentar en el norte y otros dicen que va a disminuir, no hay concordancia. Entonces, ahí no sabemos bien científicamente lo que va a pasar. No así en las temperaturas donde prácticamente todos los modelos concuerdan en que vamos a tener un aumento de las temperaturas en el país. Bueno, y esto entonces, ¿qué esperamos? esperamos una disminución generalizada de las precipitaciones promedio de entre 5% y 15% entre los ríos Elqui y Váquer, o sea, entre el norte y casi todo el sur. Y eso, ¿qué va a traer como consecuencia que estimamos que aproximadamente 71.400 kilómetros cuadrados van a aumentar en su categoría de aridez? Y esto equivale al 10% de la superficie de Chile continental. O sea, no podemos seguir esperando que quiero dar este mensaje acá. Estas son cosas que tenemos que empezar a tomar medidas ya. Ya no nos podemos quedar solo en las palabras, en el discurso, en mostrar los números, sino que tenemos que empezar a actuar. ¿Y qué esperamos? Estos son los resultados de un paper que estamos escribiendo con una alumna de Magister. Acá corrimos el modelo SWAT para la cuenca del Maule, Ñugle y Bello Bio. Y estamos estimando con cuatro modelos distintos de modelos climáticos distintos, ¿cierto? La variación de precipitaciones y temperaturas. Con esto forzamos nuestro modelo y vemos cómo nos cambia la disponibilidad de agua. Esta es la primera parte del trabajo porque no tengo acá todavía los resultados, pero estamos evaluando cómo esto va a cambiar esos índices de sequía que yo les mostraba, cómo van a aumentar en magnitud, en frecuencia, van a tener mayores duraciones, etc. Pero, ¿qué llama la atención de esta figura? Bueno, primero podemos ver que no todos los modelos coinciden en los valores, ¿cierto? de aumento o disminución de los caudales. Entonces, ¿con qué valor nos quedamos? Y ahí es donde tenemos que entrar ya con un juego de probabilidades, cuál, y de incertidumbre, etcétera, porque no nos vamos a poder casar con un número, no vamos a poder decir va a aumentar 20%. Pero lo otro que podemos ver, acá ya estamos incorporando, tenemos el promedio del 93 al 2019, o sea, acá tenemos ya nueve años de la mega sequía incluidas y lo estamos comparando del 2034 al 2060 y vemos que aún así, aunque tengamos esta mega sequía incluida, igual tenemos una disminución importante de los caudales. Y esto se ve más exacerbado sobre todo en la zona costera. Y si vemos, por ejemplo, podemos ver que esto es en la zona costera del Bío Bío y del Maule y ahí se junta otras cosas. Veamos que van a aumentar las temperaturas, ¿cierto? Esta es una zona forestal con muchas plantaciones forestales, o sea, los riesgos, por ejemplo, de incendios en verano y eso, al estar mucho más secos, a haber mucho menos agua, van a aumentar considerablemente. Ya casi terminando, para terminar la presentación, no olvidarse que todo esto, lo que hacemos, todas estas cifras, todas las medidas que queramos tomar, tienen que ir en relación y tienen que aportar a que como país avancemos, ¿cierto? en los 17 objetivos de desarrollo sostenible y en sus 169 metas. Esto, todo lo que investigamos, por lo menos los científicos en mi área, tiene como afanabilidad avanzar en conseguir, ¿cierto? y llegar a estas metas que nos hemos propuesto de manera universal. Muchas gracias por su atención y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Ale, Alejandra, perdón. Gracias por tu contundente presentación también. Una cosa me queda clara después de escucharlos a los dos y es que hay mucha información, pero también me queda la sensación de que la estamos usando poco, que la información no necesariamente, toda la información contundente que existe es la que estamos usando para tomar decisiones, para diseñar soluciones, creo que hay un desafío ahí. Quiero hacerte una pregunta, Alejandra, y que tiene que ver con algo que comentaste cuando nos mostrabas las proyecciones de los caudales tan poco alentadoras y mencionabas algunos proyectos que se han propuesto, como estos no están considerando estas proyecciones, como estos no están considerando una visión de largo plazo. Mi pregunta es, ¿crees que las soluciones que se consideren y que se busquen implementar debiesen orientarse dentro de cada cuenca, es decir, se debiesen diseñar soluciones dentro de las cuencas y no empezar a hacer estas soluciones que conecten unas con otras porque no necesariamente una cuenca se comporta igual a la otra? ¿Nos lo mostrabas tú con tus datos? Sí, totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que, como decía al principio, las soluciones son sitios específicos, o sea, dependen de cada cuenca, y ahí yo no puedo, por ejemplo, quizás en la cuenca del Bío Bío, una de las soluciones es restaurar muchos humedales que están en malas condiciones, ¿cierto? Restaurar bosque nativo, cambiar el uso del suelo en algunos sectores, hacer un paisaje más diverso entre agricultura, bosque nativo, etcétera, y esa no va a ser la solución, por ejemplo, para la cuenca del Loa, donde quizás van a tener que optar por la desalinización, pero ¿cómo hacemos eso para que sea medioambientalmente con los menos impactos posibles? O sea, ahí es donde, y también ahí es donde entra el Estado que tiene que poner líneas, ¿cierto?, regulaciones, estamos hablando, recién se está discutiendo un proyecto de desalinización, ¿cierto?, en el Congreso que lleva un tiempo, y ya estamos pensando en llenar de plantas desalinizadoras, sin ni siquiera tener el contexto. Ahora salió una guía del CHOA, si es que no me equivoco, para todos los estudios de línea base que se tienen que hacer en ese sentido, pero, claro, muchas veces llegamos tarde, entonces ya se producen los impactos, entonces, ¿qué hacemos? Seamos, como yo trabajo con Verónica Delgado bastante, que ella usa los términos legales, usemos el principio precautorio, o sea, seamos más para después evitar que arrepentirnos del cambio climático, yo vengo hablando desde que empecé mi tesis de doctorado el 2003 y muchos me decían, profesores en ese tiempo, pero si el cambio climático no va a pasar nada, ya está terminando y vemos que han pasado casi 20 años y estamos peor. Y nos queda. yo creo que no es necesario estos proyectos tan grandes de pasar agua mientras, si todavía tenemos otros tipos de proyectos a nivel de cuenca que implementar. Aquí me hacen una pregunta para ambos, así es que voy a pedirle a Alex que nos responde primero y después también a Alejandra. si nos pueden compartir tres medidas concretas que recomendarían para la adaptación ante los cambios hidrológicos que han mostrado ustedes para la industria, agricultura y ciudadanía. No sé si estoy de acuerdo con esa pregunta porque precisamente por aproximaciones de querer dar tres aproximaciones correctas estamos como estamos. O sea, hay gente que está proponiendo una carretera hídrica sin tomar consideraciones que acaba de decir mi colega Alejandra, la Ale, de decir una carretera hídrica para los próximos años en bio-bio significa sequía para el bio-bio y bienestar para otros, por tanto, en el fondo es absurdo decir cuál es la bala de plata. No hay. Yo creo que si tuviera que responder de una forma más humanista es sensatez y sensatez porque en un fondo nosotros sabemos que los cambios industriales provienen de la eficiencia del uso hídrico, del reuso y la reutilización de agua, cosa que no hacemos. En temas de desalación se están poniendo plantas. Que es el tema de toda esta expo agua. Tenemos problemas en ciudades en las cuales no hemos hecho un retrofit de la ciudad porque cuando estamos pensando en reutilización de agua estamos pensando en el reuso de nuevas casas. Pero hay todo un sistema construido ya que no tiene los sistemas de eficiencia y que hoy día sabemos que en tanto en Europa como en Sudamérica para no poner Chile está entre un 30 hasta un 60% simplemente por pérdida de distribución de agua en Sudávez. Por lo tanto hablar cuál es la primera sensatez porque digamos que cuando estamos perdiendo agua el reuso una regulación que no existe que no como tú dijiste esto depende para la toma de decisiones no, la toma de decisiones no se fundamenta en lo que dice Alejandra como si fuese parejo cuando las cuencas son distintas por lo tanto la sensatez es abordar la escasez hídrica desde el territorio proponiendo soluciones que sean con el territorio y que favorezcan la gobernanza territorial para una mantención de los sistemas productivos. Si no tenemos esa sensatez vamos a seguir dando palos a ciegas y tú y Claudia nos vamos a encontrar nuevamente con la Ale los bajatos más viejitos a ver cómo enfrentamos la sequía cómo es muy cierto respecto de eso Ale enseguida te doy la palabra pero tomando un poco lo que me acabas de responder Alex ayer veíamos una presentación del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura que nos mostraba una serie de medidas que ellos están tomando como como industria digamos como sector y que yo la denominé la el proceso de modernización de esta industria ¿qué opinas Alex dado lo que me acabas de comentar de este proceso de modernización del sector agrícola vinculándolo con lo que tú mencionabas como como los cuatro pasos necesarios la revolución agrícola ¿crees que va bien encaminado? me la pones fea no pero sin sin hacer crítica dura sino más bien si crees que hacia allá tiene que ir esa revolución agrícola no yo creo que una revolución agrícola no una modernización ok porque cuando hablamos de modernización pasamos de de la agricultura local a una a una mecanización de la agricultura y hoy día me tocó estar en la FAO en el Comité de Seguridad Alimentaria y nosotros vamos de vuelta a la desintensificación de la agricultura ok entonces los drivers de la agricultura a nivel nacional a internacional como lo propusimos en la FAO entre el 2017 y el 2019 son primero el fortalecimiento de las cadenas locales eso significa en un fondo todo el sistema agrícola tiene que mirarse de tipo local por cuenca para primero la seguridad alimentaria nacional si tú sigues teniendo un sistema agrícola pensando en el valor de exportación de los productos vamos a seguir teniendo vastas extensiones de cultivos que van a estar en zonas de escasez hídrica y que lamentablemente consumen más agua que lo que ecológicamente se podría plantar por lo tanto conceptualizar la agricultura como la hemos conceptualizado significa algo bastante raro el fortalecimiento por ejemplo en los sistemas locales de las innovaciones como la agroecología y otra industria la desintensificación de la agricultura la acción de cooperativas y cadenas de abastecimiento y lo otro algo que me llama la atención nunca se mete al ser humano detrás tenemos una carencia acá esto no es como Australia uno tiene como una hectárea mil hectáreas y cuatro mil cabezas ganados o mil hectáreas de algo no acá son cuarteles ya donde tenemos un agricultor y tenemos una serie un serio problema de capacidades a nivel de ladro en el campo de capacidades de fortalecimiento desde ya una cuenta económica hasta simplemente que el agricultor no tiene idea de riesgo y no piensen en la señora Juanita piensen en el que en el tomate que se come en el supermercado entonces creo que ver la agricultura de forma distinta y transitar hasta lo que han transitado otros países como agricultura indoor las ciudades son hoy día el problema el abastecer Santiago los desafíos que hay en Oscar Alcachofa chilena un espárrago chileno o una lenteja chilena no hay eso Ale bueno a ver si tú nos compartas concuerdo con todo lo que ha dicho Alex pero me gustaría agregar otra cosa la agricultura dice estamos mejorando nuestras prácticas ¿cierto? la agricultura moderna por otro lado viene la minería dice lo mismo vienen las celulosas dicen lo mismo vienen las hidroeléctricas y ahí es donde nos falta esa mirada integrada donde estamos al día de acá en Chile en lo que es la gestión integrada de cuencas que nos han dicho en repetidos informes de la OCD del Banco Mundial etcétera que tenemos que tener una gestión integrada de cuencas porque todas esas medidas tienen que ser vistas en un contexto no todo como lo hacemos ahora que cada compartimento y ahí tenemos que ver el agua superficial en conjunto con el agua subterránea ¿cierto? en conjunto con las actividades con lo que quiere la ciudadanía también etcétera o sea las vocaciones de los territorios y ahí es donde yo creo que hay una oportunidad muy buena ahora que tenemos ciertos gobernadores regionales que son elegidos que estos gobernadores tengan más poder para decidir en sus territorios por ejemplo hablamos de los planes estratégicos de cuenca que está generando la DGA ellos priorizan cuáles son los planes a hacer no se les pregunta al territorio ¿sabe qué? dentro de la región del Bío Bío nosotros tenemos la cuenca del Bío Bío está la cuenca de la Andalienta en estas cuencas costeras no se le pregunta a la gente de la región ¿cuál cuenca le interesaría a usted priorizar? ¿cuál cree que le falta tiene mayores problemas y debería ser priorizada? no esa priorización se hace desde el nivel central entonces ahí es donde nos falta avanzar en que los territorios tengan más poder para decidir qué es lo que realmente quieren hacer y tengan estas herramientas que actualmente no se cuentan aparte de tener las leyes generales que propendan a una gestión integral de cuentas definitivamente ahí están las debilidades tienen toda la razón bueno nos quedan un par de minutos para que para que cerremos nuestro nuestra conferencia y y tal como ambos lo han señalado tú comenzaste tu presentación señalando Alejandra que el problema del agua se traducía en un problema social Alex también lo mencionó ahora cuando nos estaba dando su opinión respecto de estas preguntas que nos llegaran lo comparto plenamente con ustedes creo que ha surgido dentro de todas las conversaciones que hemos visto a lo largo del congreso que definitivamente debemos dejar de hablar de crisis hídrica o emergencia hídrica y tenemos que dadas las proyecciones que ustedes nos han compartido tanto globales como locales empezar a cambiar el enfoque y entender que estamos en una nueva realidad en una nueva condición en una condición de sequía o una simplemente nueva condición y promover un cambio cultural al respecto para que las decisiones las tomemos con esa base y no como mostrabas tú dramáticamente Alejandra con camiones aljibes eso sirve para enfrentar una emergencia pero no para que se transforme en un estilo de vida me queda un minuto para compartir con ustedes el último mensaje que quisieran dejar respecto de las proyecciones medio minuto cada uno Ale en mi caso es decirles a todos que vienen acá que vienen de toma de decisiones que dejemos de invitar invitados internacionales y más farándula y más webinar los científicos estamos trabajando en una torre marfil Alejandra y yo hemos participado en comisiones creo que es llegar y mandarlos directamente a trabajar con las entidades en la toma de decisiones o sea dejemos de alabar los casos oye ¿cuál es el modelo a seguir? mira el israelita la australia dejemos eso el conocimiento está además que ofensivo a los quienes trabajamos en estos temas es decir el conocimiento está trabajemos juntos dejemos las comisiones y hagamos una unificación en serio y en serio significa un plan ahora que hagamos tener una nueva constitución y un nuevo gobierno de qué hacemos para los próximos 50 años en este tema que yo creo y tengo una colega estamos trabajando que es Camila Betiguer que yo creo que en realidad este es un tema que va a afectar la democracia no solamente en Chile sino que ya la está afectando en distintas partes del mundo gracias Alejandra bueno dejar claro que el cambio climático ya lo estamos viviendo vamos es una realidad con la que tenemos que acostumbrarnos que cada día vamos a tener menos agua entonces tenemos que hacer cómo balanceamos cierto lo que nosotros demandamos versus lo que hay que hacemos la adaptación es fundamental y ahí tenemos un problema una deuda pendiente yo creo acá en Chile como país aún no tenemos plan nacional de adaptación a los recursos hídricos entonces esa es una deuda pendiente y yo quiero dejar como mensaje que en eso tenemos que avanzar viendo todo esto con prontitud se suponía que este año iba a haber más avances pero todavía no se ve ningún borrador de plan así que yo creo que eso es uno y gestión integral de cuenca y mayor autonomía de las regiones de los territorios para tomar sus propias decisiones muchas gracias Alejandra muchas gracias Alex de verdad tremendo aporte que nos hacen compartiendo esta información efectivamente siento que esta conferencia se traduce en un llamado a la acción hay información hay capacidades como tú acabas de señalar es con la información local con la que tenemos que tomar las decisiones locales así es que esta conferencia se traduce en un llamado a la acción les agradezco a todos los que nos acompañaron aquí presencialmente y también a todos quienes se conectaron de manera remota que nos han hecho llegar comentarios que nos han hecho llegar preguntas muchas gracias a ustedes muchas gracias agradecemos a los panelistas a Alex Godoy y Alejandra Stern y por supuesto a la moderadora Claudia Papich invitamos a continuación a los asistentes a permanecer a permanecer en el salón y a las personas que nos acompañan virtualmente nos esperen cinco minutos para efectuar los ajustes técnicos para continuar con el quinto panel especies invasoras y los riesgos asociados a la seguridad hídrica y los asistentes a la seguridad y los asistentes